Bienvenidos una vez más a nuestro canal, gracias a todos los que están aquí mirando este video y si eres nuevo no se te olvide suscribirse, suscribirte y prender las notificaciones para que te llegue una notificación cada que subimos un nuevo video y también pues acompáñame a ver mi día de hoy vamos a estar haciendo un vlog de las cosas que vamos a estar haciendo como ahorita vamos a ir para Charlotte porque es la cita de la Joana, para los que no saben cuando vivíamos en Charlotte también empezó su proceso de los braces y entonces pues ya ahí la dejé en ese dentista porque pues me gusta como atienden y así y entonces una vez al mes siempre tenemos que estar viajando a Charlotte para pues la cita dental de la Joana, entonces también tengo unas cosas que estar haciendo como pasar a la IKEA, comprar unos muebles que necesito para terminar mi vanity porque pues si ustedes ya miraron anteriormente o no sé si sepan mi vanity era blanco pero ahora lo cambié a negro para combinar la recámara y la decoración de la casa y así y entonces en realidad no es un vanity, es un desk como de oficina pero pues yo los convertí en vanity y pues maybe en otro video les enseño como los convertí en vanity, las cosas que hice y como quedó ya así bien nice, bien perrón y bueno entonces pues les contaba que vamos una vez al mes para allá y pues acompáñanos a todo lo que tenemos que hacer hoy ok, entonces vamos a dejar a Valeria en la escuela, ¿ya vas a tu escuelita bebé? si ay porque te echas perfume, para que quieres oler bonito y ahí va la Joana que vamos a ir hoy a su dental appointment y pues nos vemos, también tengo que ir aquí a agarrar unas cosas y agarrar unas carnitas que se me antojaron ya salimos de misita y nomás me ponieron, ¿qué se llaman? ligas para, ¿para qué? para que mis ojos se llaman, no sé, no sé, voy a decirlo en español sí, 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 sí sí, sí ok, entramos aquí a la Ikea porque necesitaba un mueble para terminar mi decoración así de la casa y mi vanity porque ya lo cambié a negro y pues pues vamos a ver si lo encuentro porque la última vez no había en negro, solo blanco y ya no, ya no lo tengo en blanco, lo cambié a negro mensa, te grabé, quedaste en cámara ok, pues también necesito unas luces pero no sé cuál es, como para ponerla ahí al ladito pero que alumbren bien oh, sí ándale, algo así, necesito unas luces que alumbren perro costan 59, como que no, esos son dos 49, 50 como que no me gusta el colón, no va a combinar pero el clon es o esa está nice esta y el enchufe es negrito es el único negrito a ver, bájale, no se baja ni a eso no solo así, prende que nice, ¿no? se ve que el hombre bastante, ¿dónde está? ese que ya no fui grande ok, entonces, pues voy a buscarlas y ahorita les enseño cuando llegue para allá para donde mi mueble vamos a ir al baño porque a la Johanna le agarró la mía de ella y nos tuvimos que montar aquí al elevador y parezco, no sé, con esta bolsa parece carne de México dice Camila este era el que yo quería y está barato, 39 y algo pero solo hay en este color pedo no hay negro ¿qué pedo? todo el mundo quería sus muebles de negro ¿o qué? gris también puedes agarrar con vino gris oh, ahí está ahí está, black, pero no hay no hay ¿qué vamos a hacer? ¿por qué no se hacen esto? ¿por qué me hacen esto? ya llevo más de un mes checándolo y no hay ¿y este? pues yo creo que ya me lo voy a tener que llevar así pues ya lo quiero así es que creo que voy a tener que llevarme este era más chiquito como el que yo quería pero está más caro pero ¿qué es? pero creo que tú tienes que llevarme este ¿por qué? vamos a pagarla Es la culpa de la Johanna que estamos aquí en la mall Cada que venimos a Charlotte tenemos que gastarnos Ya me gasté 100 dólares en la IKEA 35 en esas carmitas Y ahora aquí Ya salimos del mall y compramos muchas cosas Nada más que una bolsa de Five Below Y la Johanna me sale súper barata porque no quiso nada Dice que está gorda Ok, ya estamos en la casa Ya llegamos hace ratito y me eché unos taquitos de carmitas Y pues la verdad es que andando como cansadita Así es que me voy a echar un sueñito Y pues nos vemos al ratito que baje las cosas del carro Porque ni las baje Y... Ay, qué loco Ay, algo me entró Bueno, entonces les decía que nos vemos al ratito Ya que baje las cosas del carro Y empiece a armar mi mueblecito y así Y pues por lo menos me voy a echar un sueñito Porque ando como cansadita Míralo Es Glow in the dark Y tú no lo tienes Glow in the dark Jajajajaja Oh, buddy Look at that Jajajaja Topics Topics ¿Qué? 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 La Val está comiendo sandía ¿Y por qué ya pusiste algo en mi mueble? Chema acá Ok, so ordené un package Y apenas llegó Bueno, llegó ayer Pero apenas lo agarramos hoy So Vamos a chavar ¿Está buena en la sandía, Vale? Sí Cuando más ordené pocas, no haces todos I'm broke That's it Ok So agarré un eyelash, paraña Porque necesito un new one Excuse me for a moment Ok Um, así es Tiene un corazón El, 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 el Y, la, el Déjame ver Ajá Está bien Y, pues, lo agarré Porque según dicen que Con las cositas de esas que tiene Hace que tus pestañas Look good Y agarré un lipstick Porque no sé por qué Cause I'm obsessed with lip gloss Ok My husband is coming He's gonna run by the moment I mean, no más es un lip gloss No más es un brillo Y este creo que me costó Like two dollars Y este a dollar And something said Y luego Esta camisa Que está Que está gigante Pero Así me gustan las camisas No, eso te va a quedar ahí Demasiadamente grande Es un medium La que te vi a ti Ya mira que chiquita está Y la también La que yo tenía La que era It was really big Ya también ya está chiquita I'm guessing Cuando se lave Se va Ser más chica Pero siquiera I don't really care Te vas a caber Como dos veces ahí I do not fit in that thing Two times Wait, what? ¿Y por qué tiene ese de Shein? Mom, the body's package You had one too Like that Didn't it? Oh no It had a paper of Shein Pero cuando tú ordenaste Todo era de esa página Entonces por qué viene de Shein No sé si yo Que trabajan juntos I don't know Y luego Un vestido Es Rojo Quemado Y eso fue todo Va a ser un try on haul Pero That'll be in a little bit Just Give me a moment Okay, everybody Cut the cameras Cut the cameras, Mom Oh my god Okay Me queda Very, very big Pero nomás Si le hago así Es Very good Okay, next thing Okay So, este fue el vestido Very nice Y ya tienes uno en verde así Yeah No, no, no No, no No, no No, no Ya tengo uno en verde Tenía uno en blanco Pero este estaba transparente And Yeah So, ahí quedó Mi mueblecito ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cuál es lo que te gusta? Voy a enseñar algo ¿Qué? Espera No, no Te voy a enseñar algo Entonces Yo Quería Un Lunchable Y No Fía Como Ya No Fía Y Y Víde Uno Pero Tenía Hoyo Victoria Lo que Es como A ver Y si no sé Qué pasaron Con los lunchables Mira Desaparecieron De la tienda Bueno Y así es Cómo quedó El mueblecito Al lado De De La mesita Y así es Cómo Convertí Mi vanity Mis mueblecitos Como de oficina En vanity Vean Qué bonito Y le voy a estar Poniendo Unos Unos Maniguetas Bueno Y eso fue Todo Por el Video De hoy Ya Es noche Y ya me voy a acostar a dormir Y gracias por mirar nuestro video Y nos vemos en un próximo video Bye Bye I'm not one I'm not one I'm not one I'm not one I'm not one